Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición Harás conmigo lo que quieras, bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor Porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras, por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más Porque tú eres toda mi felicidad Sea por bien o sea por mal Sea por bien o sea por mal Existen dos formas de llevar el bajo en esta canción en ritmo de bolero La primera es Y la segunda es doblando el bajo Pero con un bajo alternativo en una cuerda inferior Sería de esta forma Nuevamente pero más lento Teniendo en cuenta que el bajo principal en sol Es en la sexta Hacemos un bajo secundario en la quinta El bajo principal en mi menor Es en la sexta Y el bajo secundario sería en la quinta En la menor el bajo principal es en la quinta Y el bajo secundario en la cuarta Y en re séptima el bajo principal en la cuarta cuerda Y el bajo secundario en la tercera Y el círculo se repite Definidamente Hasta la segunda parte Donde ponemos si bemol Y cambiamos de rasgueo Pues ya no usa este Si no va a usar un rasgueo Un poco que es más del tipo del bolero ranchero Aparte de ese cambio Y de esos acordes Porque en esa parte cambia de tonalidad Luego regresa otra vez A la tonalidad de sol O de mi menor No hay otra complicación En esta canción de Javier Solís Que está en la página 17 De esta publicación Que tú ya puedes comprar mediante internet También en versión PDF Los 100 mejores boleros